Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice la palabra del Señor, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de avance y no de retroceso. ¿Qué te quiero decir? Tranquilo, tranquila, confía en el Señor, espera en Dios, confía en Él, descansa en Él y Él hará en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.